Líderes sindicales de los acotaxis verdes y rojos de Mazatlán dieron a conocer los daños materiales de los que fueron objeto por personas desconocidas que cristalearon nueve unidades de ese sector transportista, actos que dijeron generaron psicosis entre los operadores de taxis. Son dos unidades, los daños que tuvieron fueron los vidros de adelante, de los lados y de atrás, todos los vidros quebrados. Pues deja un mensaje, deja una psicosis, confiamos en la autoridad porque creemos que se va a brindar la seguridad, que se tiene que dar un clima de tranquilidad para que todo mundo salga a votar mañana. Pues bien, ayer sufrimos un día muy desagradable por ese tipo de actos, vandalos que hubo. Tuvimos siete carros afectados nosotros. Esas afectaciones empezaron desde las cinco de la tarde hasta siete y media, ocho de la noche, en diferentes partes de la ciudad. La verdad, los daños eran cristales, lo hacían de manera los cristales traseros, algunos delanteros y algunos de los lados laterales. Ese era el daño que tenía, algunos con piedra, algunos con bat y algunos con hacha. Entonces, pues eso crea una gran desconfianza, una inseguridad, pues de esa manera que nos sentimos muy mal. Ante esa situación, los dirigentes de los ecotaxis hacen un llamado a las autoridades para que refuercen sus operativos y mantengan la seguridad entre la ciudadanía. Tomar medidas precautorias. De hecho, ayer tuvimos una reunión con el secretario de Seguridad Pública para que nos brinden el apoyo y un llamado a la autoridad para que nos apoye y que brinde más seguridad. Es un llamado a los tres niveles de gobierno estatal, municipal y federal. En este caso, le pedimos nosotros a las autoridades que nos brindara garantía, que nos brindara seguridad para seguir dando el servicio tanto al usuario, tanto como al trabajador de nosotros. Además, aseguraron que tienen conocimiento de que ese tipo de actos vandálicos no solamente se registraron en Mazatlán, sino también en la capital del estado, pero con acciones más agresivas. Y en Culiacán sí se ve más fuerte esa situación, mismo tipo, pero más fuerte allá, es más número de vandalistas, de diferentes maneras, hasta con pistolas. Porque esta gente que venía aquí, la amenazaba con pistola, quiero decirle que ellos traen sus pistolas y se intimidan y asustan al chofer y al usuario. Gracias. Gracias. Gracias.